Alex Pasola, o el hombre como tal, para la otra figura que fue encontrada en el vehículo con él, eso es un drama. Pero la gente que lo ve desde fuera, lo toma con morbo, es un asunto, un chiste, pero adivinen qué, eso no es un chiste, esto no es un asunto de morbo, esto es un asunto que tiene que preocuparnos. Y es aquí donde quiero que me presten atención, porque no se trata de farándula. Yo comprendo el enojo de ella. En términos humanos, asimilo lo que pasó cuando ella va al vehículo y se encuentra con una escena totalmente inesperada. Su pareja sentimental, heterosexual, presumible, estaba intimando con una persona de su mismo sexo. Bueno, el show en el vehículo, el parqueo, el lugar, etc. Pero luego viene el desenlace. Y es aquí donde me voy a concentrar, en el desenlace. Porque en honor a la verdad, su enojo no justifica el rumbo que tomaron las cosas. ¿Y por qué su enojo no justifica cómo terminó todo? Por algo muy simple. Ningún problema sentimental o incluso cotidiano, por banal que resulte de una pareja, debe ser de dominio público. Usted se lo puede contar a su madre, a su padre o a un amigo muy cercano, buscando compartir el dolor con alguien, porque eso es algo muy humano. Pero llevar eso a un punto en el cual el mundo entero se puede enterar porque usted hizo algo que terminó resultando en que eso lo sepa todo el mundo porque ya está en internet. Señores, ahí es donde yo quiero llegar. Lo primero, recordemos, ningún problema de una pareja tiene que ser de dominio público. A pesar de cómo se nos está vendiendo hoy día el tema de la privacidad. Y aquí yo quiero que usted me pregunte, ¿por qué, Aneudis, tú afirmas eso tan, digamos, seguro de ti? Ah, pues espere tan solo un segundo porque se lo explico ahora mismo. Punto número uno. Se pierde la privacidad. Pero al perderse la privacidad y convertirse esto en un tema de dominio público, entonces también se pierde la reputación. ¿Pero de quién? ¿La de él solamente? No, la de ella también. ¿Y por qué no? También incluso la de la tercera persona que estaba compartiendo con él en términos íntimos. Y aquí es donde viene el primer punto que tenemos que comprender y por qué eso tiene que quedar privado. Porque si queda solo entre los actores involucrados, el tema siempre tendrá un bajadero. Siempre habrá un canal de comunicación. Siempre habrá una esperanza de redención, señores. Esa es la primera gran razón por la cual este tema tiene que quedar en privado. Porque en el momento mismo que se hace público, se aniquila la reputación. Y eso trae un dolor adicional por parte de la persona que lo hizo mal. Y eso puede crear en la misma una moral momentánea que puede justificar entonces no solo que él no comprenda el mal que ha hecho, sino que pueda hacer un mal ulterior encima del primero. Porque lo divulgaste, lo hiciste público, aniquilaste mi reputación. Pero además, hay otro punto, señores. En el momento que se hace público, se aniquila entonces un proceso humano que se da en la memoria, o más bien en la mente, de quienes están inmersos en un drama, en una tragedia. Y es que la psicología misma del ser humano, buscando protegerte de un hecho atroz que tú no puedes contener, tiende a olvidar. Oigan bien, la mente humana como un mecanismo para traerte tranquilidad a ti, tiende a olvidar ciertos hechos. A eso se le llama capas de humanidad. ¡Tú olvidas! Y ocurre que quizás un día lo vuelvas a evocar. Pero ese proceso que tiende a traer tranquilidad, con la cual viene entonces el perdón, no se da porque ya el bendito hecho es público. Está viviendo en la nube en tiempo real. Y ahí tenemos entonces otro problema. Porque la humillación, señores, la humillación se vuelve eterna. Dicho esto, aunque aún no termino, pero quiero que quede un mensaje claro. Los trapos sucios se lavan en casa. Oigan bien, los trapos sucios se lavan en casa. Las únicas personas que tienen derecho a procesar ese tema, el que sea, son los elementos involucrados y punto. Y aquí llegamos al punto que nadie ha visto hasta ahora. Ella se convierte en victimaria. En el momento que ella hace eso, oigan bien, en el momento que lo hace, pasa, síndate. En el momento que ella hace eso, deja de ser víctima y se convierte en victimaria. Porque no se trata solo de tu pareja sentimental. Se trata del padre de tu hija. Yo no te estoy pidiendo que lo perdones. Ella dijo que ella no quería que ese tema, que ese tema se supiera. Pero tú lo comunicaste de una forma. Incluso cuando lo tiraste para adelante en Buen Dominicano, lo hiciste con personas que no eran dolientes de él. Y eso le permite a esas personas tirar el asunto entonces más para adelante aún. Pero a lo que voy, no se trata de tu pareja sentimental. Es el padre de tu hija. Además de ser tu pareja sentimental. Y usted dirá, bueno, Naudi, pero eso está pendejo porque es la misma persona. No, no está pendejo. Porque él, amén del rol que él tiene como pareja sentimental en el cual él falló. Existe un rol que va de cara a su hija, de la cual ella es doliente. Y de seguro que le preocupa el dolor de la misma. Y ese señor, en función de padre, puede precisamente ocasionarle felicidad o dolor. En la manera que ella manejó eso, lo que está asegurando al tiempo es que el rol de padre que encarna a esa persona le puede producir dolor a su hija. Ella se convierte en victimaria en el momento que ejecuta una acción que lamentablemente, con toda seguridad, le puede traer dolor a esa niña. El padre de esa muchacha ha perdido la oportunidad de redención ante ella. Todo porque este tema se ventiló de manera pública. Y esa es la razón por la cual a mí me interesó abordar un tema a simple vista farandulero y de morbo. Mucha gente se reirá. Mucha gente lo tomará a chiste. Pero aquí lo que tenemos es una tragedia amplificada. Porque la tragedia inicial de encontrar a tu pareja, no solo con otra persona, sino con una persona, digamos, del mismo sexo. Eso tiende a afectar el ego de la otra persona. Ya se trata de un hombre o, en este caso, una mujer. Esa fue la primera tragedia. Pero ella, que en ese momento era la víctima, al amplificar la tragedia, permitiendo con su accionar la divulgación en redes sociales, dejó ese papel para pasar a ser el victimario. Lamentable para mí que la gente entienda en estos tiempos que esto que estamos viendo, que puede ser utilizado para bien, porque a mí me encanta tener información en tiempo real. Pero a mí no me interesa la vida privada de nadie. Me interesan las ideas. Lamentablemente, la mayoría no lo sienta así. ¿Qué va a ser uno? No vamos a dejar de existir o abandonar este mundo por eso. Pero sí me preocupa que otros no lo vean en esa línea. Porque usted vino a este mundo a ser feliz. Y créame que la felicidad usted no la va a encontrar compartiendo su privacidad con todo el mundo. TLC es un modelo de negocio que te puede cambiar la vida. Reserva tu cupo para que Julio Lama, máximo representante de TLC en República Dominicana, te diga cómo. En esa reunión estará un servidor a Neudi Santos. Puedes apartar tu cupo al 849-638-8652. Conoce un modelo de negocio que le ha dado un giro favorable de 180 grados a cientos de miles de latinoamericanos que ahora está tocando tu puerta. Tengo acá un clasificado muy interesante. Un espectador de Impolíticamente Correcto y el otro canal, de Neudi Santos, que es este. Está buscando, oigan esto. Está buscando una Acura MDX Híbrida 2017 Advanced Blanca o Gris. Esto es Héctor Rivas. Está buscando comprar. Él quiere comprar. Oigan bien. Él quiere comprar una Acura MDX Híbrida 2017 Blanca o Gris. Eso es Héctor Rivas que se anuncia en los clasificados de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Neudi Santos. Y tú también puedes hacerlo al 849-638-8652. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica al precio más competitivo del mercado gracias al sol. Llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Una sola inversión. Una gran solución. 25 años de garantía con ser solar. Madre Dominicana el agarra 4 de Lotedon tiene algo muy especial para ti. A partir de este 18 de abril todos los tickets boletos que juegues tienen un código al final de cada boleto y con ese código vas a participar todos los domingos hasta el 29 de mayo para ganar un millón de pesos. participan todos los boletos que se jueguen desde el 18 de abril y el primer sorteo será este domingo primero de mayo. Ya lo sabes, madre dominicana, eso es lo que tiene para ti Lotedon y su agarra 4. Qué lamentable este caso de un ciudadano chino apuñalado en su negocio y muerto. Qué pena este asunto. Fue captado por videos, por un video o par de videos que se hicieron virales en las redes. Este ciudadano chino era familia, no era el propietario en sí del lugar, de la ferretería, creo que se llamaba Zeta y Cé de la Duarte casi llegando a la Obando. En el video se ve cuando él agrede físicamente a una empleada, le tira un objeto y luego cuando ella le responde, porque las manos quedan espera, ese término no aplica aquí supuestamente, pero puede aplicar, y luego le da una patada. Señores, por todos los expertos en artes marciales, defensa personal, lucha libre, todo lo que usted quiera, el golpe más fuerte que usted le puede infringir a otra persona con alguna parte de su cuerpo es con las patadas, es donde hay más fuerza. Y usted siendo un hombre, dar una patada a una mujer, oiga, esto es terrible. Eso me recuerda haber oído de casos de supuestamente en los años 50 y 60 de empresas en Asia, por ejemplo, que habían empresas en las cuales los patronos agredían físicamente a los empleados. Horrible esto. Bueno, por eso estamos hablando del siglo pasado, hace 60, 70 años atrás, pero todavía. Hay que ver un par de cosas en esto. La muchacha, un abogado, que según he oído, el famoso abogado Félix Portes, que se hizo famoso por ser el abogado de Sobeida, la mujer de Figuero Agosto, y luego creo que se hizo esposo de ella, y de ahí en adelante él ha sido un abogado muy solicitado, he oído que él se va a ofrecer a defenderla gratis. Bueno, en el caso de esta muchacha, de la victimaria, se podría decir que un abogado puede ver tres puntos a su favor. Uno, puede alegar la defensa propia, porque se ve en el video la agresión física del chino. Puede alegar también que ahí había un objeto punzante, porque eso es una ferretería. Eso no fue que ella lo llevó. Lo más normal es que en una tienda, de lo que sea, haya algún objeto punzante para cortar las cajas, para quitar los tapes y así. Y otra cosa que puede alegar es el hecho de que cuando ella lo hiere, ella se fue y volvió. Aparentemente volvió con ayuda o llamó a alguien, mira, está malo, aunque luego se desgaritó. Y otra cosa importante también es la estocada. Al haber dado una sola estocada, un buen abogado puede decir, no hay intención, no hay premeditación, no hay alevosía, todas esas cosas que dicen los abogados. Porque ella solo dio una estocada. Si da más de una estocada, ahí se puede alegar la hazaña. Por otro lado, la otra parte pudiera alegar que ella llevó el cuchillo. Eso hay que verlo si ella llevó el cuchillo, porque hay personas que están diciendo que ella lo sacó de su cartera. No sé cómo yo lo vieron eso, porque yo veo el video y no veo que ella lo haya sacado de una cartera, pero no se sabe, no se ve tan claro. Si lo llevó el cuchillo y lo sacó de su cartera, está fea la cosa para ella. Y otra cosa que pueden alegar, la parte acusadora es de que la vida de ella no estuvo en peligro, que la vida de ella no estuvo en peligro, pero ella está recibiendo una agresión física de un hombre que le está dando una patada. Esto de todos modos nos hace pensar en que, por Dios, las agresiones físicas no pueden ser, no tienen razón de ser en ningún lugar, y mucho menos las agresiones físicas de un hombre hacia una mujer. Por más que me lo pongan algunas personas que he oído, sí, pero hay que ver qué era lo que estaba pasando anterior a eso, hay que ver qué cosas ella dijo, hay que ver qué cosas hizo, señores. Ninguna cosa justifica la agresión hacia una mujer, y mucho menos con una patada. Nada lo justifica. Esos tiempos de que las cosas se resolvían con la violencia, han ido pasando, han ido quedando en el olvido. Antes recuerdo, cuando uno era muchacho, un profesor te podía matar a golpes en la escuela, y estaba bien. Un profesor te entraba arreglazo y no había nada. Te jalaban la oreja. A mí me llegaron a hincar en el sol, porque yo era un muchachito, un bromoncito, está bien. Agresiones físicas. Pero ya, eso se eliminó. Se eliminó, entonces, por el amor del cielo. A las personas que están de parte, como del lado del chino, justificando, caramba, que lo mataron. Caramba, nadie quiere matar a nadie. Pero, señores, el dicho aquel de que las manos que dan espera se utiliza cuando estamos hablando de que una persona que te regala algo espera que usted le dé, aunque sea las gracias. Pero aquí yo lo pongo también, cuando usted le tira a una persona, usted le mete el puño, le tira una patada o cualquier tipo de agresión, lo más normal es que usted pede una represaria. Y si la persona es más débil que usted, como en este caso una mujer, es más débil físicamente que un hombre, lo más normal es que ella se haga de cualquier cosa que esté cerca de ella. Así que, vamos a ver en qué queda este caso. Pero, también hay que considerar, hay que considerar que las agresiones físicas pueden llegar a un tipo de cosas tan fea como lo que pasó aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!